Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. ¿Os acordáis de una prueba que hicimos con los tallos florales de las Phalaenopsis que ya habían perdido su flor? Quisimos ver si en esas yemas latentes se podía reproducir la orquídea y podríamos conseguir ejemplares nuevos. Ya decía que yo nunca lo había probado y justo cuando lo estaba haciendo me di cuenta de que iba a ser complicado hidratar esos trocitos de tallo con el esfagno que tengo aquí preparado. Entonces, esa prueba ya habéis visto que fracasó completamente pero no me quedé muy conforme porque creo que debemos utilizar esa técnica de microclima como de un mini invernadero tapando con un film, con un plástico ese cultivo para que siempre tenga ese calorcito y humedad. Y es lo que voy a replicar ahora mismo. Tengo este tallo de Phalaenopsis, voy a cortar estos otros dos que también se han estropeado la floración. Lo voy a preparar exactamente igual que lo hicimos en su momento. Únicamente lo que voy a hacer es, he preparado aquí la cama de sustrato de orquídeas, tengo aquí mojando, humedeciéndose el esfagno, el musgo esfagno. Y voy a hacer los trocitos de tallo, los voy a sellar con canela, prepararé aquí el esfagno y lo cubriré. Todo este proceso, como ya lo habéis visto en el vídeo anterior, lo voy a hacer más rápido y solo os explicaré la parte final. Y otra vez tendremos que tener un poquito de paciencia a ver si ahora sí el experimento nos funciona y si es que no, pues bueno, pues es que no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya tenemos los trocitos que hemos sellado con canela, voy a escurrir el esfagno y lo voy a ir poniendo aquí sobre el lecho que hemos preparado previamente de sustrato de orquídeas. Entonces, lo voy a extender así, quede como unos dos dedos o así de grosor, ¿vale? Le hacemos bien una cama con humedad. Y los trocitos los voy a poner, si no es enterrado, sí que un poco que estén bien apoyados con el esfagno, con el musgo esfagno. Pues aquí tengo todos acostaditos ya, ahora os voy a hacer una foto. Y lo que voy a hacer es cubrirlos con un celofán, papel film se llama, y lo mantendremos así hasta ver si mueven, no mueven, brotan, no brotan, ¿qué hacen? Prometo contaroslo, ¿vale? Vale, vamos a taparlos con el papel film. Bueno, ya tenemos a nuestros bebés tapaditos, no se nos enfríen. Como os digo, cuando hacemos estos casos, iremos viendo si hay mucha condensación, en tal caso se levanta, se comprueba la humedad del musgo esfagno, y si es necesario, pues se vuelve a humedecer y se vuelve a tapar. ¿Vale? Si no es necesario, pues no se humedece. Y durante el proceso os iré contando qué tal va, si conseguimos que brote alguna o si no. No te olvides de darle al like, compartir si te resulta de interés, y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda que puedes leer el post completo en nenavalente.com. Nos vemos, chao, chao.